¡Suscríbete y activa notificaciones! Ponte debajo de mi, para que respire bien Espera, Sara, espera, espera Los hombres con el mismo... ¡Vespiro! Intenta meterte debajo Ay, ay, espera Oh, damn Oh, damn ¿Ahora? Mi gorra Oh, damn ¡Ahora, ahora, ahora! Te hago el boca a boca, morsa Sara, 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 oh, Sara, que no respiro Ay, ay, perdón Ya ha llegado la guafiesta ¿Qué haces? Ha llegado la guafiesta, señores Espérate Sock that cock Quítate Vale, mira, como has pillado, Lu Quítate ¿Tú estás bien, Goran? ¡Ah! Espérate Vamos a... Tirar a esto ¿Por qué siempre estoy durmiendo, tío? ¡A la mierda! No sé cómo lo he hecho To the shit Puedes escribir y vas a... Ah, vale Pero si es que no hace nada más que tocarte unos botones Pero porque salta así, yo... Porque tocas todos los botones Pero vamos a ver, Lu Y ahora, lo único que vas a hacer es esto Mojar en gafo disto Espérate 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 No, 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 no Madre mía, le vas a tirar ahí como un rollito de pang Ven aquí, licencio Oh, despiértate, Lu Oh, despiértate, Lu Oh, despiértate, Lu No hay 18, no hay 18 A ver, es verdad Es verdad, perdón, perdón No quiero Tontín Quita La patadita viene ahí Oh, damn Oh, damn Oh, qué divertido Oh, oh No Me voy a por Sara Espera Sara, ven aquí No Pero si la has matado ya Pero si la mataste tú, gilipichis Oh, qué joder Ha sonado la barandilla y por tu plan La barandilla Es que me buguea la corbata, tío La veis bugueada No, yo te veo la corbata, estupendo Está bien planchada Te queda muy bien Sara, que va por ahí al otro Vale Vaya, eh Pásamelo, pásamelo, pásamelo Pero Sara, a mí no Pero Sara Pero Sara Recordo por aquí, recordo por aquí Tú por el otro lado Vale Oh, wow, wow Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos por el equipo Aquí, 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 aquí Me caigo ¡Para tantillas! ¡Para tantillas! ¡Para tantillas! ¡Para tantillas! ¡Para tantillas! ¡Para tantillas! ¡Sara! 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 Vale, oh, madres, tío Y le está pegando puñetazos en el puño Pero WTF Oh, 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 my god ¡Wow! ¡No puede ser, chaval! ¡Por ti, Lu! ¡La técnica dragón, chaval! ¡Nunca había visto esa técnica! ¡Madre mía! ¡Venga, todos los tiempos! ¡Madre mía! ¡Los otros botones! ¡Tocamos! ¡Lotobús! ¡Jajaja! Me ha empujado en el aire Sí, sí Sí, tío Y luego se ha quedado inconsciente Pero bueno, puedes jugar, eh ¡BLAGAL! 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 ¡SARA! ¡No, no! ¡Me cago en la madre! Otra vez, tío Quería vengar a Sara Y Gona no hace nada, tío ¿Que va a hacer Gona? ¡Ojo! ¡Take it easy with train, eh! Vaya, Gona Está bien ¡Squibri! ¡Ah, la he ha pillado! ¡Que yo no quería, que yo no quería a Sara! ¡Squibri! 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 ¡Ah, vale! ¡Que él me pega yo, él no! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Squibri! 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 Sara, porque me agarras por el Pompis ¡Ay! ¡Ay! ¡Squibri! ¡A ver! ¡Oh, ven Sara, ven! ¡Oh, diam! ¡Oh, diam! ¡Oh, diam! ¡Oh, diam! ¡Oh, diam! ¡Oh, diam! Espera, Sara Esa postura me es incómoda, tío Sara, ven, ven Ven, Sara, espera Están por aquí ¿Que hacen estos dos ahí colgados? Espera, mira Mira, Sara Yo te llevo, Sara Le invito al Gona, eh Le estoy invitando al Gona ¡Ja, ja, ja! Espérate ¡No, no! ¡No quiero pillar! ¡No! ¡Bendito, Sara! ¡Bendito, Gona! Es que... Y a Lu nada, ¿no? ¡Que no! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Que no dice y me pego un puñalazo! ¡No! Espera, Sara ¡Sara! ¡Sara! Pero Sara, pero Sara... Bueno, vale Mira Pero Sara, que me has dejado ¡El Gona estaba ahí! ¡Si es que estaba! Pero no da grasa la barandilla Espera, Sara ¿Cómo que? Oye, que el Gona sigue vivo Tira, tira al otro Tira al otro Tira al otro Al otro Al otro Al otro Ya no tiene ni nombre Míralo y sigue ahí Pero será asqueroso Con desprecio Con desprecio, Gona Está metido para adentro Madre mía, Gona, compañero Con desprecio de la vida Ah, pues si me he dejado Pero si te he tirado tres veces Vámonos Morsa, Morsa, Morsa ¡Que me tira, Morsa! ¡Agárrame los pies! ¡Uff! Gona, ¿estas vivo o sigues muerto? Estas moribundo, ¿no? ¡Despiértatelo! ¡Pera, remátalo, remátalo! Claro, sí, remátalo ¡Yo me tiro por ti, Sara! ¡Yo me tiro por ti! ¡Cortigo! ¡Cortigo! ¡No! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ahora a ver quién resucita dentro de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pera, ya! ¡Pera, ya! ¡Pera, ya! ¡Pera, ya! ¡Pera, ya! ¡Pera, ya! ¡Tíralo pa' abajo! Ya, si es que es lo que intento, pero... ¡Ay! ¡Es que está otro follo! ¡Con tanto tamarindo! ¡Pues claro! ¡Se ha puesto otro follo! ¡Venga, hasta luego! ¡Ihhh! ¡Tamarindo! ¡Pum! 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 ¡Ay, el Gona solo! ¡Ya la hemos liado! ¡Para, para! ¡Amistad, amistad! ¿Qué amistad ni qué? A ver, yo ahora lo suelto, ¿vale? ¡Espera, que me atrapa! ¡Pero, Sara! ¡Es que estamos atascados! ¡Esperate! ¡No, pero tíralo por aquí! ¡Ya, eso! ¡Para la vuelta! ¡Ya! ¡Mira, Sara! ¡Qué postura! ¡Qué guapo, tío! ¡Se ha quedado ahí con las manos! ¡Estás preocupada, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiras así? ¡Estoy viendo la vida pasar! ¡Está bien! ¡Está bien, Sara! ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! ¡Mira, mira, mira, Sara! ¡Mira, mira! ¡Vaya, por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ladio de una mierda! ¡Bueno! ¡Pero siempre nos quedará la amistad! ¡En lo que hay, tío! ¡Claro! ¡Si es que! ¡Me ha pegado eso! ¡Pues yo me toco! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Santa! 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 ¡Vete por Gona! ¡Ahora voy! ¡Suéltame! ¡Pero si no me sueltas no puedo ir! ¡Si llegas a subir al techo! ¡La liamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Iba por Gona! ¡Pero no! ¡Bueno! ¡Gona! ¡Gona haciendo su trabajo! ¡Gona, me cago en tus muelas! ¡Pero Gona! ¡Es que! ¡Vamos a ver Gona! ¡En serio! ¡Gona! ¡Dime! ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Oh! ¡Que buena! ¡Que mierda! ¡Para que sueltas! ¡Lo he soltado, tío! ¡Habías hecho perfecto! ¡Que buena partida de Gona! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa ahora, compañero? ¡Para, para, Lu! Luego ya te mato Ahí está Pues pegarte No sabes lo que estás haciendo, tío Es que me quedo yo inconsciente Yo solo Yo también, yo también ¡La furia! Espera, espera Vamos a ver, te lo tiro aquí No, boca arriba, boca arriba Voy a partir Ahí se sale, niño No, no, no Espérate, que era broma Hola A ver, a ver, el Gona se ha sentado ya Ya, yo no iba por ti, Sara Pasa tan desapercibido, gacho, que no me doy cuenta Desapercibido los huevos ¡Joder! Venga, Aixo Un abrazo Vamos a ver, voy a hacer el follow de la partida De Gona, ¿vale? Va a ser súper divertido Mira, Gona, por favor Y ahora Pau Madre mía, Gona Tíralo Esta es mi impresa Madre mía Oye, Gona, estás bien Estoy genial, tío, la verdad Se te ha caído el pelo o algo Se ha quedado en la gorra Te va a despertar, ya verás Acuérdate, eh Si, mira, hoy me despierto mientras me titula No, ya no Pero Sara Pero Sara Estoy haciendo el baile del cicli 4, mira Piripiri Piripiri Yo el baile del gusano El gusano cojo Tal gusano cojo, LOL A la mierda Sara, que te vas a matar tú Lo sabes, ¿verdad? Lo, lo, lo sé, lo sabes Y lo sabes, tú también ¡Huea! ¡Huea! Has ganado por mí, pero Sara Y no está ahí, ¿sabes? ¡Dartfacial! ¡Ojo lluvia! ¡Pau! ¿Pero qué haces ahí, Gona? ¡No! Gona, compañero ¡Cabe, jabe! ¡Cabe, jabe! ¡Fusión! Pero tío, olvídame, niño No, no, no Que luego ganas tú Sin moverte Y nos vuelves Tarumbas 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 Esa es de 2016 La rumba, la rumba es una aspiradora Soy una rumbera ¡Rumbera! ¡Toy una rumbera! ¡Rumbera! El otro día, por cierto Me dijeron que en Sudamérica Esa canción también fue un éxito ¿Ah, sí? Sí, sí En todos los países están para adelante No me extraña Tan buena canción Tuvo que serlo Así que Por favor, tío Pero Lu, vamos a ver ¡Cáete ya, concho! Sara El Gona está vivo Esperamos de aquí, Morsa ¡Ah! Chan, 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 chan V de Vendetta ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero Sara! ¡He vuelto! ¡Que el Gona está vivo! No es que el Gona está vivo Vendetta cuando se metía en el metro No volvía ya, eh Oye, ¿me dejáis levantarme, amigos? Gracias, Sara ¡Maldito gola! ¡Mira cómo está el cabrón! V de Barcelona LOL V de Barcelona LOL ¿Qué haces? ¿Pero WTF? Vamos a ver, compañero ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha ocurrido? Pues que me has pegado un 27 galletazos No, muy fuerte, vaya, perdona No, y ganará el puto camper El puto camper Revientalo, Sara, por favor Revientalo por mí Sálvame Sálvame Save me Sálvame, superman Help me Help me Exo Joyce Eh ¡Hoy va! ¡Que pillo! ¡Pero madre mía, compañero! ¡Pero madre mía, tío! Y va a aparecer de repente a Sara con Gona ahí ¡Hola, Sara! ¡Te quedas contigo durmiendo! ¡Qué boni! ¡Ay! ¡Ay! ¡Iris un geo, Sara! ¡Ge! Sara, me mori ¡Qué boni! ¡Sara! 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 ¡Oh! ¡Sara! Ahora pillas ¡Venga! ¡Pero Sara! Sara, me has vuelto a dormir ¡Pero Sara! ¡Pero Sara! ¡Oh! 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 ¡Pero Sara! ¿Pero Sara? ¿Pero por qué tiembla, Sara? ¡No sé! ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos ya o...? ¿Pero? ¿Pero vamos a irnos, no? ¡No! ¡Si! ¡Me puedo ir yo también! ¡Pero luego chicos! ¡Seos dejamos ahí! ¡Pero madre mía! ¡Pero Sara! ¡Sara! Vale, va temado, ¿no? ¡Sí! Me molaría hacer algo, no sé! ¡Mira el gusanito! ¡Por ejemplo! ¡Level pompisa, Sara! ¡Bueno! ¡Corre, corre! ¡Se ha quedado buena tarde, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Pero madre mía, LOL! ¡Qué sed tenía! ¡Mmm! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Espérate, espérate, me voy a hacer un gora ¿Qué haces, puto loco? ¿Pero qué haces? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pero madre mía, compañeros! ¡No! ¡Pegar un cencio! ¡Yo gano! ¡Sí! Espérate ¡Ll! Vale, agárrale, agárrale a la que salta, ya verás ¡Ahora, agárrate! ¡Ven, Lu, ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Lu, ven aquí! ¡Suuuuuu! ¡Suuuuuu! ¡Ahí está siempre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero madre mía! ¡No ponen las tuberías, tío! Lo que ponen las tuberías de arriba, tío La de arriba tiene que ser la clave ¿Qué hablas? ¿Qué tuberías? ¿Qué tuberías? Es que, es que Lu, me tienes contento, eh Me tienes contento, eh ¡Me tienes contento, Lu! ¡Sube a la pared, tío! Por favor Venga, sube ¡Uy! ¡Pfff! ¡Sube, sube! ¡Sube a la pared, Morsa! ¡Eeeeh, sube! ¡Uuuh! ¡What do you win! ¡What do you win! ¡What do you win! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tis, ta, brisa! ¡Oh, oh, oh! La Morsa puede conseguirlo desde ahí, eh ¡Oh, damn! ¡Ah, desde aquí arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Qué haces, Lu? ¡Cuéntalo, que si no se escala ya! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quita! ¡Chao, pescao! ¡Fan, mi! ¡Ja, ja, ja! ¡Te me han enganchado las orejas! ¡Chuuu! ¡Chuuu! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Se quedó enganchado por las orejas! ¡Ah, santa, cabernos! ¡Ay de acae, cabra! ¡V Molly Timo de la Con brasileña, sí y Timo花 hotelé. ¡Ay de acae! ¡Atríośnie! ¡Gracias!